Con la madera del ataúd Que esperaba mi llegada a Veracruz Podéis hacer un bonito armario En el que guardar vuestro escapulario Soy el que lleva la marca del norte Pero que nadie se preocupe porque No he venido aquí para quedarme No he venido aquí para quedarme No he venido aquí para quedarme No, ahora el que tira de las hojas soy yo En el silencio de la catedral Me despido para bien o para mal Esta noche se va a hacer justicia Me desantivo y lo juro sobre la Biblia Bendito sean los gedeones Que llevan la palabra a todos los rincones No he venido aquí para quedarme No he venido aquí para quedarme No he venido aquí para quedarme No, ahora el que tira de las hojas soy yo No he venido aquí para quedarme No he venido aquí para quedarme No he venido aquí para quedarme No, ahora el que tira de las hojas soy yo No he venido aquí para quedarme No, ahora el que tira de las hojas soy yo No he venido aquí para quedarme Se puede ir a ti para quedarme Ahora el que tira de la soga soy yo Ahora el que tira de la soga soy yo Ahora el que tira de la soga soy yo